Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo de maquillaje, un tutorial de maquillaje con el paso a paso para conseguir este maquillaje tan súper sencillito en el que solo tendrás que invertir unos 5 minutos, no más. Y es que hace unos días os subí un vídeo cortito en el que os hablaba acerca de qué color de labio utilizar si tu colorimetría era cálida y en concreto era otoño, que es mi caso. Muchas de vosotras me preguntasteis por el labial que estaba utilizando y os comentaba que era una combinación entre lo que es el perfilador y el labial. Y como os gustó tanto, pues he decidido grabaros este maquillaje que ya os digo que es súper sencillito, pues por si vosotras también lo queréis replicar. Pero antes de empezar con el paso a paso, os voy a enseñar este cofre que me han enviado de Amiro, que en realidad es como un estuche de maquillaje de viaje, pero que lo que lleva también es un espejo con luz LED que es ideal para maquillarnos en cualquier parte. Yo lo estoy utilizando para maquillarme aquí en la oficina y la verdad es que me está súper encantando. Os voy a enseñar un poquito qué es lo que hay, cómo llegó a casa y qué es lo que he decidido yo poner dentro de lo que es este estuche de maquillaje. Bueno, mirad qué chulada lo que me han enviado. Esto es como si fuera un estuche de viaje que yo lo voy a estar utilizando para lo que es mi maquillaje de diario. Y tiene un espejito LED súper chulo que vamos a abrirlo ahora juntas porque la verdad es que yo lo he abierto así por encima, pero quería grabaroslo pues para ver cómo queda y si la idea que yo tengo aquí en mi cabeza la puedo organizar con esto. Viene todo muy bien empaquetadito. Viene así y es este estuche que mirad qué bonito que es. Es que es muy bonito el estuche. Es una pasada. Es ideal para llevárnoslo de viaje, pero ya os digo que yo lo voy a estar teniendo pues para lo que es mi maquillaje de diario. Creo que es súper interesante también. Se abre por aquí y tiene partes, tiene como diferentes secciones y aquí tiene lo que es la parte del espejo. Aquí viene pues para cargarlo y demás y aquí viene lo que es el espejito. El espejo es una pasada. Aquí quiero poner lo que es mi maquillaje de uso diario para tenerlo así muy, muy a la mano. La verdad es que me ha encantado la idea y llevo un par de días utilizándolo y la verdad es que me gusta muchísimo tenerlo todo así a mano. Ya veis que yo lo tenía en este Necesser que lo compré este verano y me lo llevaba a todas partes, pero la verdad es que te pones a buscar cosas y cuesta un poquito de trabajo encontrarlo todo. Aquí está todo muchísimo más organizadito lo que es lo que uso a diario y me resulta mucho más fácil pues maquillarme. Entre lo bien que me veo en el espejo y ahora que lo tengo todo así súper organizadito la verdad es que estoy muy, muy contenta. La joya de este estuche es este espejo con luz LED que bueno, que es ideal para maquillarte en cualquier parte. Es un espejo de luz LED a batería y que se utiliza de distintas formas. La verdad es que es súper cómodo cogerlo así en la mano para maquillarte normalmente pero también lo podéis incluso colgar simplemente de esta forma lo podéis también llevar colgado. La verdad es que me encanta tiene todo lo que es el aro este de luz LED y te ves fantástico, te ves súper súper bien. Y también tiene una función muy especial y es que está imantado y lo podéis posicionar en cualquier parte metálica o también en la propia caja del estuche que en lo que es la tapa esta tapa lleva también un imán que lo podéis dejar aquí posicionado y se queda totalmente cogido. De Amiro me han enviado un código de descuento el código es BUSCANDO y os voy a dejar más información y el enlace en lo que es la descripción de este. Bueno, pues vamos con este maquillaje. Primer paso, retirarnos el pelito de la cara y aplicarnos este protector solar con color que es lo que yo estoy utilizando como base de maquillaje. Yo pongo los dos deditos de rigor de protector solar y lo extiendo directamente con las manos. Aquí no estoy utilizando ni brocha ni nada porque este es mi maquillaje de diario. El siguiente paso va a ser corregir un poquito la ojera. Yo utilizo el cover fit también de Deli Plus y lo pongo en lo que es el surco de la ojera. Simplemente ahí un poquito y también voy a estar utilizando otro poquito en lo que son las manchas que tengo más rebeldes. Lo pongo un poquito en lo que es la mancha y en la ojera y difumino directamente con la esponja. Esta empujita así a golpecitos voy difuminando para que quede todo integrado. Siguiente paso, lo que es la sombra de ojos. Voy a estar utilizando este cuarteto de vivo que lo utilizo también a diario. Pongo lo que es la sombra más clarita por todo lo que es el párpado, tanto párpado móvil como párpado fijo para unificar lo que es el tono. Es una sombra que no es totalmente mate, es un poquito satinada y me ayuda también a darle un poquito más de luz a lo que es el ojo y abre lo que es la mirada. La verdad es que me gusta mucho el color. La siguiente sombra que voy a coger va a ser una sombra intermedia que lo que va a hacer es de transición en justamente lo que es el pliegue del ojo para ganar profundidad. Y ya el siguiente paso es marcar un poquito lo que es la línea de pestaña para engordar simplemente lo que es la línea de pestaña. Yo hago una línea en lo que es el tercio exterior del ojo simplemente, ni rabito ni nada, simplemente muy 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 a ras de pestaña para dar más volumen a lo que es mi pestaña. Y a mí me gusta utilizar primero este serum que yo lo utilizo como prebase de pestaña o algo así que me ayuda a dar también más volumen a lo que es la pestaña. Como veis lo pongo y lo dejo un ratito actuar. El siguiente paso es peinar las cejas. Es fundamental para mí peinar las cejas. No las maquillo, pero siempre siempre las peino. Y ya nos vamos a lo que es el colorete. Yo voy a estar, no voy a estar ni contorneando ni iluminando ni nada. Simplemente voy a poner un poquito de colorete justo aquí en la zona alta del pómulo. Dicen que así se nos ve la cara un poquito más levantada. Así que yo últimamente siempre pongo el colorete en esta posición. La verdad es que me gusta cómo queda. Y por último lo que es este combo de labio que hago con el perfilador Nude. Este es el 05 de vivo que como veis empiezo siempre marcando lo que es el arco de cupido. A mí me gusta hacer esta forma y así intento que quede todo lo más parejito posible. Como veis siempre empiezo desde el centro y después me voy hacia los lados. Hago una línea bastante gruesa y después la difumino porque quiero que esto sirva como base de lo que es el color. Y después pongo lo que es este labial. Este es de la marca Magic Studio. Es el número 03. Es un rojo con un poco de marrón que se va a quedar como más amarronado al yo poner esta base anterior de lo que es el perfilador. Y así consigo pues un color más personalizado podríamos decir. La verdad es que me gusta mucho cómo queda y me habéis preguntado mucho por lo que es el color. Y aquí está lo que es el color que es digamos esta mezcla de dos colores. Y el último paso es la máscara de pestañas. Yo utilizo esta de Deli Plus que la pongo encima de lo que es el serum para que se quede la pestaña un poquito más gordita. Me gusta utilizar el color marrón porque siento que el maquillaje queda como más natural sobre todo porque va mejor con lo que es mi colorimetría. Y nada más. Así queda este maquillaje de diario súper sencillito y la verdad es que con ese efecto buena cara que a mí tanto me gusta. Bueno chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o que al menos os haya entretenido. Yo ya veis que este maquillaje es el que me hago ahora a diario y que me gusta una barbaridad. El truco está en combinar lo que es el perfilador con el color de barra de labio que como veis tiene algo que ver pero no es exactamente el mismo tono. y lo que consigo es un color pues totalmente personalizado. Si no lo habéis probado nunca os animo a que lo hagáis porque la verdad es que pueden salir cosas bastante chulas. Y ya sabes si este vídeo te ha gustado compártelo en tus redes sociales y envíaselo a tus amigas por WhatsApp. Si aún no estás suscrita al canal por aquí puedes hacerlo. Ya sabes que esto es totalmente gratis y que a mí me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ti como el de este otro vídeo que también te puede resultar muy interesante. Y ya solo me queda despedirme ¡Hasta el próximo vídeo!